Las alertas tempranas AT019-23, 004-22 y 027-19 dan cuenta de la situación de riesgo en el que se encuentran algunas zonas del país. Los factores que incrementan los riesgos por esta época electoral son el fortalecimiento de las disidencias de las FARC, el accionar del ELN y la recuperación de territorio de las AGC. Para el departamento de Antioquia, zonas como el Bajo Cauca, Urabá y los límites con el Chocó son las más afectadas. En particular, la alerta temprana número 027-19 advierte del riesgo en el que se encuentran los municipios de Urrao y Frontino, donde actividades como la minería ilegal y rutas del narcotráfico hacen que estos territorios sean particularmente vulnerables a estas situaciones. La zonal de la selva, los resguardos indígenas Valle de Pérdidas, Majore y Andabú, los consejos comunitarios y veredas como Pavón, El Sireno y Orobugo, tienen particular riesgo. El llamado es a toda la institucionalidad y las autoridades civiles y militares a prestar particular atención a estas alertas y evitar situaciones que lamentar. Gracias. 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 Gracias.